Hoy les traigo una historia llena de valentía. Trata de un jovencito que fue rescatado de un terrible accidente y la vida cambió para él y su valiente héroe. La historia comienza así. Daniel Alarcón desde muy temprana edad vivía cómodamente, pues sus padres eran unas personas influyentes en el mundo empresarial. Hacían todo lo posible para garantizar de que su amado hijo tuviera todo lo que necesitara. Eran muy pocos los amigos del niño Daniel que podían alardear de poder tener un chofer o incluso una nana o tutora que se ocupara de ellos en el tiempo que sus padres se encontrarían de viaje o en la oficina. Pero a pesar de todo, el señor y la señora Alarcón hacían su mejor esfuerzo por educar a su hijo de forma correcta y no complacerle con extravagancias. Los padres de Daniel querían que él aprendiera que todo lo que quisiera en la vida tenía que ganárselo por esfuerzo propio y no ser dependiente de la ayuda de su familia. El matrimonio Alarcón le brindaba a su hijo todo lo necesario para que tuviera un futuro próspero. Tanto así que crearon un fondo con una gran suma de dinero destinada para sustentar la educación de su hijo en una reconocida institución académica. La vida de Daniel era tan serena y predecible que el niño no pensaba que su vida podía cambiar y ser de otra manera. De pronto sucedió un cambio radical en la vida de este pequeño. Ese día parecía como un día cualquiera y nada hacía presentir lo que iba a suceder. Por la mañana el chofer de la familia Alarcón llevó al señor y a la señora a la oficina y luego regresó a buscar a Daniel para llevarlo al colegio. Después de eso el chofer realizó algunos trámites que le había pedido su jefe hacer. Llevó el auto para su mantenimiento y luego de recoger a Daniel del colegio fueron a buscar a sus padres quienes ya habían cerrado su jornada laboral. Pero esas no eran todas las actividades de la familia. De hecho estaban muy lejos de finalizar con todas aquellas tareas de ese día. El chofer estaba preocupado por todas las clases extras a las que tenía que asistir Daniel. Como ir a clases de idiomas, danza y música. Estas clases ocupaban mucho tiempo en la jornada diaria de Daniel pues hacía que llegara a casa de noche. Pero antes de llevar al niño el chofer tuvo que dejar al señor Alarcón en el aeropuerto. El viaje fue imprevisto. Se le vio a un asunto urgente en una sucursal al otro lado del país. Cuando Andrés el chofer regresó del aeropuerto, se sentía agotado. Sentó a Daniel en el asiento trasero, dirigiéndose así a una de sus clases. Su cabeza le dolía y sentía cansancio debido a su recorrido hasta el aeropuerto. El chofer iba con tardanza para llevar a Daniel. Iba con tanta prisa que desafortunadamente al entrar en una curva cerrada. Andrés no tuvo tiempo de frenar el auto y deslizó por el pavimento. Como iba a mucha velocidad, no fue capaz de controlar el auto y terminó estrellándose en un montón de escombros que había de una construcción cercana. El montón de desechos estaba compuesto por muchos ladrillos rotos y vigas que sobresalían en distintas direcciones. Tras el choque, el auto empezó a soltar un fuerte olor a gasolina. Era posible que el depósito de combustible se encontrara dañado a causa del impacto con los escombros y las vigas, provocando así una fuga. Antes de recoger a Daniel, Andrés había pasado por una estación de gasolina para llenar el depósito. El combustible comenzó a salir lentamente, impregnando la carrocería destrozada del auto, hasta llegar al pavimento. La situación se volvió arriesgada e incontrolable. Por suerte había un grupo de personas realizando una manifestación enfrente de un viejo edificio y había gente caminando de un lado a otro para regresar a sus casas. Aquellas personas se convirtieron en los testigos de la terrible escena. Muy alarmados decían, miren, miren, el depósito de combustible se ha roto. Es posible que se produzca una explosión. Ellos gritaban sin saber qué hacer. Algunos se acercaban para ayudar, pero por las llamas que envolvían al vehículo retrocedían por temor a sufrir quemaduras. Es imposible ayudarlos. Ni siquiera se puede pensar en hacer algo. El auto arde, decían las personas que se acercaban al lugar. No querían arriesgar sus vidas. Mientras tanto, dentro del vehículo se había vuelto un verdadero horror. El chofer se encontraba inconsciente y el niño Daniel pedía ayuda desesperadamente. Durante el accidente, la puerta del pasajero se había quedado trabada y el niño no podía salir por sí solo. Las personas que estaban en la parada del autobús lloraban y gritaban de forma desesperada. Alguien que se encontraba en el lugar de lo sucedido reacciona ante tal escenografía y llama a una ambulancia y a los bomberos. De repente, un hombre salió de entre la aglomeración, se cubrió su rostro y se dirigió de forma decidida hacia el auto en llamas. Estás mal, vas a morir y no salvarías a nadie. Se escuchó decir una voz preocupada de entre la multitud, pero el hombre no prestaba atención a lo que decían y caminaba decidido, como si no tuviera ningún miedo. La ropa que llevaba estaba desgastada, parecía un indigente, pero a pesar de su aspecto, este hombre tenía la valentía suficiente. Cuando llegó al vehículo, en llamas cogió un tubo de metal del suelo, le señaló al niño que se alejara de la ventana y de un fuerte golpe rompió el cristal. Luego rápidamente metió sus manos hacia el interior del vehículo y sacó al niño. En ese momento, la ropa desgastada de aquel joven misterioso comenzó a quemarse. El valiente hombre no parecía percatarse de lo que le sucedía y corrió alejándose del auto en llamas con el niño en brazos, mientras lo cubría con su cuerpo para protegerlo. Segundos después, el fuego llegó al depósito del combustible y una gran explosión estalló detrás de ellos. El niño y su lado, debido a la onda expansiva causada por la explosión. En ese momento, corrió hacia ellos el hombre que había avisado a emergencia hacia los bomberos y tomó entre sus brazos al niño, que se encontraba recostado en una pared, y lo llevó hasta la ambulancia que llegó al lugar. El protector del niño se quitó la chaqueta que estaba en llamas y apagó el fuego de su pantalón y se alejó del lugar con rapidez. La tensión y preocupación estaban sobre el niño, por lo que nadie se dio cuenta de que el hombre se había retirado del lugar. Los paramédicos examinaron a Daniel y sólo presentaba un par de quemaduras leves. No encontraron ningún daño que pusiera en riesgo su vida. Sin embargo, por seguridad de que el niño se encontrara en perfecto estado de salud, los paramédicos tomaron la decisión de llevarlo al hospital para que estuviera en observación un par de días mientras se realizaba un examen de rutina al niño. Él no dejaba de mirar a su alrededor y preguntar dónde está el hombre que le ha salvado porque no lo ve en ninguna parte. En ese momento, nadie prestaba atención de lo que preguntaba Daniel. Sólo se preocupaban por su estado de salud. Mientras lo trasladaban al hospital, el niño no dejaba de sentir una profunda tristeza por lo que le había ocurrido a Andrés. Para él, su chofer era como parte de la familia, con el que pasaba mucho tiempo, como tampoco dejaba de pensar en aquel hombre que le había salvado la vida. ¿Quién es y cómo se llama? A pesar de que el niño no dejaba de sus padres que encontraran a su protector. La búsqueda no fue exitosa. Parecía que aquel hombre anónimo se lo había tragado la tierra y nadie sabía nada sobre él. Pasó el tiempo y el accidente que sufrió Daniel hizo que su vida diera un cambio para siempre. Ahora el jovencito, con su alma llena de bondad y empatía, sólo sentía el deseo de ayudar a los demás. Cuando cumplió 18 años, el jovencito tuvo la iniciativa de unirse junto con otras personas voluntariadas a una organización que se dedicaba a ayudar a personas desamparadas y enfermas. Daniel se sentía a gusto con lo que estaba haciendo y sus ojos brillaban de felicidad. Al cumplir 25 años de edad, el joven hombre decidió fundar una sociedad caritativa en la que participan personas que se interesan por los problemas sociales de los demás. La sociedad contaba con atención médica y con un comedor, donde las personas recibían atención alimenticia. Un día, mientras se encontraba atendiendo en el comedor, quedó observando a un hombre delgado y jorobado. Tenía una cicatriz provocada por quemadura. El hombre estaba parado cerca de la entrada y jugueteaba con un pañuelo desgastado que tenía entre sus manos. Sintiéndose incómodo y desconcertado, el joven hombre se acercó y preguntó, disculpe, ¿puedo ayudarle en algo? Puedo observar la cicatriz en su rostro. ¿Siente alguna molestia? El misterioso hombre mira desconcertado de arriba abajo y luego dice, caballero, ¿sería usted tan amable de darme un plato de sopa caliente y un par de rebanadas de pan? Y pierda cuidado. La cicatriz no me da ningún problema. Me la hice hace 10 años. Ayudé a un niño que se encontraba dentro de un automóvil en llamas. Debe creer que estoy acostumbrado a que mi rostro sea así de incómodo. Lleno de emoción, Daniel tocó el brazo del misterioso hombre y le dijo con voz tímida, yo soy ese niño. ¿Sabes? Me salvaste la vida hace 10 años. Te he estado buscando por mucho tiempo. ¿Por qué te fuiste así de pronto del lugar del accidente? Al escuchar estas palabras, el hombre misterioso sonrió desconcertado y tras soltar una lágrima comenzó a contar su historia. Tu nombre era César y había pasado la mayor parte de su vida viviendo en la calle. César no sabía nada de sus padres y creció en un orfanato. Siendo un jovencito de apenas 14 años, comenzó a hacer fechorías en los centros comerciales. Lo hacía solo para poder comer. Por supuesto, esta situación llevó al jovencito a tener inconvenientes con las autoridades y esa fue la razón por la que se alejó tan rápido del lugar del accidente. Sentía temor de que la policía, al verle, lo detuviera. No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí. Podría darte dinero. Te comprarías una casa y no tendrías que vivir más en la calle. Pero el hombre le dijo que él ya estaba acostumbrado a vivir en la calle y no necesitaba para nada ese dinero. Pero Daniel había dado con él, así que no se rindió y cambió la propuesta. En lugar de dinero, le ofreció un espacio de trabajo en la sociedad. El hombre tendría de comer, dónde dormir y, por supuesto, un sueldo acorde con su labor desempeñada. En el rostro del señor se plasmó una sonrisa y Daniel se dio cuenta de que había dado en el punto con su propuesta. Después de todo, más que cualquier otra cosa, el hombre anhelaba tener una familia, la cual nunca tuvo. Ahora ayudando a los que se encontraban en la misma situación en la que él se encontró una vez, se sentía como el resto de los colaboradores de la sociedad de voluntariados, formando parte de una gran familia en la que le apreciaban. Reflexión de vida. No olvides que lo valioso es aquello que te llena desde el alma y lo material solo es momentáneo. Apreciemos lo que realmente tiene valor. Brindar ayuda al prójimo. Es el acto más noble que el ser humano puede ofrecer. Dios mira a nuestros corazones. Dios jamás nos abandona. De una manera u otra, él siempre está presente. Queridos amigos, hasta aquí la historia del día de hoy. Si te ha gustado, dale pulgar arriba, comenta y comparte. Activa la campanita de notificaciones para recibir un aviso de más contenido como este. Hasta una próxima historia.